Bueno, a los que les gusta la salsa, no la película porque sacaron lo malo de la película. Ay mamá, Vector Labón, una historia de todos los principios. Ay mamá, Vector Labón, una historia de todos los principios. De risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse, pagaron en la puerta, tiempo para tristeza, vamos a estar de comienza. Que para siempre en la calle, mucha gente me comenta. Mi canción voy a brindar. Yo soy el cantante, voy popular a donde quiera, pero cuando el show se apaga, soy un humano cualquiera. Y vivo mi vida, de risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Yo soy el cantante, con mi negocio es cantar. Y a los que me siguen, mi canción voy a brindar. Hoy me dedico a mi mejor fregón. Soy mejor que los de ayer, soy mejor que los de ayer. Hay quien te bailan con Satan, yo que son tus pantalones. Hoy te dedico a mi mejor fregón. Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloré. Te dedico a mi mejor fregón. Y ahora dice... Palacen de mi mejor fregón. La, 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 y la, 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 la. Con las manos a mí, escúcheme que hay lo que dice ¡Sanjero! ¡Sanjero! ¡Marcínez, cuando te dirigí ahí, es la trompeta que suene! ¡Marcínez, cuando te dirigí ahí, es la trompeta que suene! ¡No es tan fácil el cantar, como creen los señores! ¡La vida te ha puesto todo, disfruta todos tus sones! ¡Ahí vamos! ¡Entro, boom! ¡No es tan fácil el cantar! 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 ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡A un millón! ¡No es tan fácil el cantar! ¡V out! ¡Hasta la próxima!